Todo lo que hay en mí, te adoré, Señor Todo lo que respira, te adoré, Señor Toda la multitud te adoré, Señor Toma tu lugar Y haz de esta tierra tu hogar Toma tu lugar Y haz de esta tierra tu hogar Un lugar donde puedas disfrutar Un lugar donde puedas habitar Es todo lo que quiero Señor Es todo lo que quiero Eres todo lo que anhelo Eres lo que más deseo Jesús Eres todo lo que quiero Eres todo lo que anhelo Eres lo que más deseo Jesús Eres todo lo que quiero Eres todo lo que anhelo Eres lo que más deseo Jesús Eres todo lo que quiero Eres todo lo que anhelo Eres todo lo que quiero Eres todo lo que necesito Eres todo lo que employed Jesús Eres tú Eres tu Tú eres todo para mí Eres todo lo que quiero Eres todo lo que anhelo Eres lo que más deseo Jesús Eres todo lo que quiero Eres todo lo que quiero Eres lo que más deseo Jesús